El paquete de obras y apoyos que hemos entregado y que beneficiarán a decenas de familias en este municipio tiene el propósito de cambiar la vida de la gente. Infraestructura vial, fortalecimiento educativo, seguridad, certeza jurídica y desarrollo social son los temas que hemos atendido este día y lo hemos hecho con mucha responsabilidad, sin ningún tipo de distingos y con el dinero del pueblo. Te voy a agradecer y reconocer la colaboración del gobierno municipal en las obras de pavimentación que están por iniciar, realizaremos una inversión conjunta de poco más de 39 millones de pesos. Además de ello, hemos entregado una constancia para la construcción de un techado de la Escuela Miguel Hidalgo y Costilla. También otorgamos apoyos sociales como calentadores solares, módulos a vehículos familiares y alimentarios, así como productos alimenticios. Un tema prioritario es el de la seguridad pública, por eso igualmente se entregó equipo a los elementos policiales para que realicen mejor su labor. Y para dar certeza jurídica a las familias, se otorgaron 79 títulos de propiedad, en donde tengan la certeza que ustedes van a dormir hoy tranquilos, con otro tipo de sueño. Van a descansar porque sin duda tendrán ya la conciencia tranquila y estarán en paz, porque saben que hoy tienen la certeza jurídica de dejarles a sus familias una propiedad y no de dejarles un problema. Así es que felicidades, felicidades Laura, felicidades Presidente por integrarse en este gran programa. El gobierno, que me honro de presidir y continuar entrañando el compromiso de andar, de escuchar y de recorrer todo el Estado sin titubeos y sin descanso para que la transformación llegue a todos los rincones. Hoy, el día de hoy, en esta gira, quiero decirles que estamos aplicando 54.5 millones de pesos en Chutetelco, en Chinaucla, 18.9 millones de pesos, en Teteles de Ávila Castillo, 18.2 millones de pesos, en Yaunagua, 25 millones de pesos, para hacer una inversión hoy del dinero del pueblo en el pueblo de 116.8 millones de pesos, sin distingo, sin ningún intermediario, sin compromisos, sin coaccionar a nadie porque creemos en la democracia y así nos lo ha indicado el presidente Andrés Manuel López Obrador.